Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Pocas cosas dan tanta paz, serenidad y fortaleza como el abrazo de una madre. Y Santa Teresa de Calcuta dice, María es nuestra madre, la causa de nuestra alegría. Como es madre, yo jamás he tenido dificultad alguna en hablar con María y sentirme muy cercana a ella. María es madre más que reina, dice el Papa Francisco. No la veas como una reina inaccesible que gobierna el universo con su omnipotencia suplicante. Mírala como una mamá. Igual que Santa Teresa de Calcuta, acércate a ella y siente su gentileza, su amabilidad, su protección sobre ti. Llora en su hombro de madre. Dios nos la regaló porque sabía que algún día teníamos que estar lejos de nuestra mamá o se la iba a llevar al cielo. Y nos dejó esta madre tan cercana, la Virgen María, a la que podemos acudir siempre. Que ella te bendiga y te diga dulcemente en el oído, como le dijo a San Juan Diego. Es poco eso que te tiene tan preocupado. No lo puedo yo todo con Dios y no estoy yo aquí, que soy tu madre. Que ella te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.